¿Se escucha la frase de que los datos son el petróleo de la actualidad y del futuro? ¿A qué se refieren? Todo lo que te dije está hecho en base a datos. O sea, todo lo que hemos mencionado anteriormente está hecho en base a datos. Por eso es que en la última década, en los últimos años, se ha hablado mucho del famoso Big Data. O sea, antes teníamos los sistemas que funcionaban en base a una base de datos. Y a una base de datos relacionados.